Trigenita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita Finge no mirarme Conte muy contenta Porque estoy aquí Y desde Oaxaca, México Saludamos A nuestros hermanos latinos Trigenita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y en ti me pongo a pensar Y en ti me pongo a pensar Y en ti me pongo a pensar